Aquí estamos hoy en día en Moonlight Stroll, el cuarto mapa de Valiant. ¿Cómo andan? Creo que muy bien. Y bueno, hasta que voy a grabar porque... Bueno, acá tenemos mapa 4, Moonlight Stroll. Aquí tenemos 151 amigos, un secreto... Ah, no puedo ver 151 aquí, 3. Ok. Retallada azul, retallada amarilla, equipada de Ims. Una pequeña trampa, uh, se lo dio. No sé con qué me dieron, pero bueno. Muchas gracias, Mankway, por su trabajo. Muchas gracias de nuevo. Su colaboración contra la guerra demoníaca siempre se ha recordado. Y bueno, aquí le daremos su medalla honor. Listo. Una armadura que siempre es bienvenida. Un par de Ims. Un chengune luchando contra los otros demoníacos. Mmm, no me gusta ese rocket. Hasta los chengunes no son mis amigos. Así que... Uh. Creo que tiene la misma pistola que yo, por lo que hace. Pero bueno. A ver, no hay nada acá. Ya está el rocket. Nunca podimos que... Que quede hacer el aventurero. Hay un solo secreto. Que está detrás de una fuente. Bueno. Creo que... No hay nada más que agarrar. Así que... Deberíamos ir... Hacia allá arriba. ¿Acá? No. No hay nada. Ok. Bueno. Comienza el show. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh. Una show. Eso sí que no da nada. Ah, no tengo más balas. Uh. 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 Me mataron. Vale. Necesitamos caírnos con la idea que hace. No sé que había la de chingada. Ah, estás ahí. Uff. Ah, estás ahí arriba. Ok. Uff. Eso me dolió un montón. Este tengo la plasma. Aunque siento que es un abusos a la plasma. Pero bueno. Ah. Ah. Bendito. Bé. No quiero jodiar, chivano. Listo. Acá hay un pequeño Berserk, que siempre viene bien, a punchar un par de demonios, aunque punchar demonios acá es un poco más complicado, y traía una armadura urgente, entonces eso fue una muy buena idea. Ok, listo vida. ¿Dónde puedo encontrar vida? Acá hay vida, acá HP, un poco de balas que nunca están de más. Bueno, creo que eso ha sido todo por el nivel inicial. ¿Y qué logré con ese switch? O sea, agarré ese sobrefader, pero no agarré nada más. Ah, esta escalera se habilitó. A ver. Ok, tarjeta azul. Vale, una armadura. ¡Uy! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Upa, agarré, no! ¿Qué te pasa? ¿Estás emocionado, disparo? Esos chingúnen que les pasa piden protección a ser eliminados contra una escopeta, últimamente. No puedo matar de escopetas. Disparo y siempre de algún modo sobrevivir. ¡Uy! ¿Y esos bichos? Me llenan a otro Watt que he jugado. Vamos a eliminar a estos anotrones voladores. ¡Uy! ¡Los que pegan! ¡Dios! Hay ninguno acá arriba, ¿no? No. Por lo visto, no son muy duros. Un súper fompetazo los puede matar por acá. Listo. Bueno. A ver qué más tenemos. Estamos sumamente heridos igual, así que hay que tener mucho cuidado. Ese switch no me agrada para nada. Ah, bueno. HP. A ver. Balas. HP. Fue buena trampa. No. Buena área. No quería usar una plana, pero bueno. Tocó por... Tocó por el cambio de ambas. ¡Estos revenando! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¡Oh! ¡Adi! ¡Listo. Así nos molesta más ese macho. Uff, un anatrón común. Uff, tienen chance de trasparse eso. Bastante creativo eso. Chingunas. ¿Qué va a hacer por aquí? Eso me dio. Bueno, HP nunca viene más. Es la megafera. O sea que hay una forma de cultivarla por acá. El switch, algo. Acá hay balas. Bastante repartidas las balas. Mmm. A ver, HP, balas. Esto no ha bajado, obviamente. Tan fácil no creo que sea. A ver, ¿dónde puede haber un switch? Ok, no hay nada acá. Está bien. ¿Dónde puede haber un switch? No hay nada acá. Está bien. Ok, canto. Está agitada más. Ok. Ok, no hay nada acá. Ok, es una hora de bajar. ¿Qué podría llevarme a ese secreto? Tendría que haber un camino o algo para poder llegar a eso de bajar esto, excelente. Bueno, al fin y al cabo no estaba tan lejos de la verdad. Ok, volvemos a este patio, tenemos allá en la isla. Bueno, eso es todo, así que nos queda un item solo, pero no voy a poder buscarlo. Bueno, eso ha sido todo por Mula y Stroke, el cuarto mapa de Valium. A veces que hemos cambiado la temática a una especie de cavernosa con una base tecnológica. Pero seguimos en el mismo mundo. ¿Qué puedo decir? También me pareció más difícil cuando llegamos a esa parte donde se cobran todos los caminos a la caverna y tocamos el Switch. Esa pelada con el Archival y los demonios que van a ir spawneando. Me pareció muy difícil. Después el nivel cuando llegamos a esa parte con esa especie de escaleas como un parque o algo. Esa zona donde está la Archival y arriba también me pareció bastante complicada por el hecho de que mediante que avanzabas había demonios que te podían campear estratégicamente, vas a decirlo. Y bueno, tenemos la introducción al nuevo enemigo que es una especie de anatron volador que por lo visto también se puede combatir a partir de esa anatrona. Bueno, me parece sumamente peligroso porque tiene un anatron que tira las plasmas volando. Molesto ese. Así que bueno, fue eso. Me pareció un nivel divertido e intenso, así que espero que haya gustado y nos veremos en el próximo nivel. ¡Gracias!